Y atención, porque hoy estrenamos con Cursante. Bienvenido, Serafín. Muchas gracias, Jordi. Vamos con la primera prueba. Memoria matemática. Recuerda usted, Serafín, cuánto dinero lleva en su cartera. Sí, 180 euros. Vamos a comprobarlo. Sí, hombre, sí. 180 euros porque luego tengo que ir al banco a apagar la luz. ¡Correcto! Y vamos con la siguiente prueba. Materiales valiosos. ¿De qué material está hecho Serafín su reloj? Mira, es de oro, 24 kilates. ¡Correcto! Y la prueba favorita de nuestra audiencia, el peso exacto. ¿Cuánto cree usted, Serafín, que pesa su ropa? Eh, dos kilos, dos kilos. Quítate la ropa. Así podremos comprobar cuál es el peso exacto de la ropa de Serafín. Oh, la, la, oh, mon amour, la Torre Eiffel, a los enfants de la patrie, les joutes grosses a ruby, calcetines incluidos, Serafín. ¡Oh, correcto! Enhorabuena, Serafín. Y ahora, la prueba final. ¿Qué es esto? ¿Pistola o revólver? No hace falta que respondas. Esto es un atraco. Y a ustedes decirles que les espero la semana que viene en Saber y Mangar. No quiero ningún movimiento en falso. Oh, la Torre Eiffel. Oh, la Torre Eiffel.